Hola. Muy buen día a todos. En el vídeo de los pedales boutique, mencioné que hay pedales que fueron retirados del mercado por reclamos de otros fabricantes que los consideraron como plagios de los suyos, esto también ha pasado con guitarras y amplificadores. Y es probable que alguna vez se hayan preguntado por qué algunos son retirados mientras otros producen copias sin ninguna consecuencia aparente. Esto es guitarrista sin licencia y el día de hoy vamos a hablar del interesante y complejo mundo de las copias, así que sin más demora, comencemos. El tema de las copias o clones, plagios y falsificaciones es bastante complejo y trataré de explicarlo de la forma más simple posible, así que no voy a entrar en muchos detalles para no confundirlos. En el mundo comercial existe algo llamado patente, una patente es una certificación que una persona o empresa solicita a una oficina especializada para indicar que él o ella es el creador de alguna idea y así evitar que esta idea sea copiada o plagiada por terceros. Estas ideas pueden ser cualquier cosa, desde artículos simples, máquinas, utensilios, aparatos, e incluso software. En dichas patentes se agregan además planos, especificaciones y detalles de la idea que se busca proteger y son estos detalles los que las patentes toman muy en consideración a la hora de determinar si un objeto es plagio o no. En el caso de la música este tipo de patentes va más orientado para los instrumentos, pedales y otros accesorios. Y lo que se busca con ellos es proteger la propiedad intelectual de alguno de los objetos antes mencionados y evitar que otros saquen provecho y hagan dinero con esa idea. Una persona o empresa al tener las patentes de alguna idea, puede decidir si darles los derechos a otros de usar su idea, a cambio de cierto porcentaje de las ganancias. Si una empresa o persona no obtiene dichos derechos y aún así utiliza la idea, puede ser denunciada y llevada a juicio por plagio si este persiste. Sin embargo, hay personas o empresas que logran saltarse la patente y crear copias, entre comillas, de algunas ideas, sin sufrir mayores consecuencias. Si alguien más viene y utiliza tu idea, pero cambiando ciertas características clave de tu idea entonces la patente no la sanciona debido a que ya se considera como una idea diferente. En el mundo de las guitarras este aspecto es bastante interesante, debido a que es fácil encontrar un sinfín de guitarras que imitan los diseños más populares como la Stratocaster, Telecaster, Les Paul, SG y muchos otros modelos más, esto también se dan con pedales, accesorios y otros artículos para guitarristas. Si alguna vez se preguntaron por qué empresas como Fender, Gibson o Boss entre otros permitían esto, se debe a lo que mencioné hace un momento, estas copias o clones tienen un diseño similar, pero cambiando ciertos detalles muy puntuales que las convierten en algo diferente. Estos cambios son más que todos a nivel estético, y quizá en algunos componentes. Un buen ejemplo de esto son las guitarras estilo Super Strat, estas guitarras tienen un diseño fuertemente basado en una Stratocaster pero no pueden ser considerados como plagios de este ya que cambian muchas cosas, como el número de trastes, la forma acilada del cuerpo, el diseño de la pala, la configuración de pastilas y las maderas utilizadas. Es decir, en esencia tienes la forma de una guitarra Stratocaster pero con cambios que la convierten en algo muy diferente. Se debe tener cuidado, una copia puede ser algo bueno o algo malo según como se origine, se pueden considerar en tres tipos distintos, los clones, los plagios y las falsificaciones. Para empezar, explicaré lo que es un clon o una copia. Los clones son copias legales de un producto, por así decirlo, ya que estos se fabrican haciendo cambios en el producto para que no sean exactamente igual. No hace falta buscar mucho para encontrar ejemplos, en la actualidad existen muchas empresas como Palmer, Kender, Memis, Hendrix, Suzuki y muchos otros, que ofrecen instrumentos con estilos Stratocaster, Telecaster, Les Paul, SG y otros inverse comprometidas. Esto se debe a que las patentes de guitarras como la Fender Stratocaster, protege ciertos componentes específicos de su diseño, como es la pala, el golpeador y algunos rasgos específicos del cuerpo y electrónica. Si tú quisieras fabricar tus propias guitarras con el diseño de una Stratocaster, puedes hacerlo siempre y cuando el diseño de los componentes que mencioné antes sea diferente. Al hacer esto, estas empresas evitan tener que pagar derechos y patentes a Fender, lo que les facilita producir instrumentos más baratos. Aunque obviamente también utilizando componentes económicos y una mano de obra menos especializada. Fender en particular es una empresa bastante permisiva con respecto a los clones, ya que no se suele escuchar que demande a otras empresas por hacer instrumentos parecidos a los suyos. Incluso su marca secundaria Esquier, es la única autorizada a utilizar el diseño exacto de sus guitarras sin problemas. Al parecer Fender está muy consciente de la popularidad de sus instrumentos, y aprovecha estas copias como una especie de publicidad para sus productos, pues sabe que esto atrae a guitarristas jóvenes que eventualmente podrán adquirir una guitarra de gama alta de su creación. Sin embargo Gibson es muy distinto, esta marca es mucho más celosa de su propiedad intelectual llegando al punto de entablar demandas contra otros fabricantes por usar diseños parecidos a los suyos, aunque han terminado en derrotas o demandas desestimadas. Es tan recelosa que incluso su marca secundaria, Epipone, no puede usar los diseños de Gibson por completo como si lo hace Skier con Fender, por tal motivo hay diferencias notables entre las guitarras producidas por Epipone y Gibson, especialmente en la pala, a pesar de que una pertenece a la otra. Esto también es bastante común con los pedales. Por esto, empresas como Beringer, Joyo, Dux, Dan Electro, Digitech, Maxtonne, Moher, y han producido sus propios pedales basados en los producidos por marcas más reconocidas, especialmente Bossy Line 6. Trayendo al mercado pedales que tienen un sonido casi exacto al del pedal que intentan emular pero haciendo algunos cambios tanto en componentes como en estética para evitar problemas. Por este motivo han podido fabricar pedales de bajo costo sin ser sancionados, aunque no siempre tienen tanta suerte. De hecho, Beringer es un caso muy especial, del que voy a hablar en un vídeo dedicado específicamente a esa marca, ya que esta empresa ha sido conocida por mucho tiempo por básicamente producir clones de prácticamente todos los artículos de otras marcas populares, lo que le ha acarreado muchos problemas legales a lo largo de los años, pero que en algunos casos ha salido favorecido y mantiene ese sistema de trabajo hasta el día de hoy y resulta ser un caso del que vale la pena hablar. La copia o clonación de objetos tiene sus pros y contras, las ventajas de esto es que permite a otras empresas fabricar productos económicos, accesibles para principiantes. También tiene el beneficio de permitir a dichas marcas hacer variaciones en los diseños que muchas veces resulta en ideas completamente nuevas. La desventaja de los clones es que no tienen un riguroso control de calidad y la calidad de sus componentes es cuestionable, ya que, como dije, no pueden copiarlo todo, por ese motivo la durabilidad y el desempeño de los mismos puede verse afectado. Por otro lado tenemos a los plagios. Como dije antes, la mayoría de empresas trata la manera de que sus productos no inflijan las patentes de las empresas grandes, pero por otro lado también hay empresas a las que esto les importa poco. Hay empresas que fabrican sus productos calcando todas las características del producto original sin ningún remordimiento. Siendo la única diferencia el logotipo y la calidad de los materiales. Estas empresas buscan vender sus productos a bajo costo por lo que no hay un intento de estafa como tal, solo es una copia descarada con una calidad reducida. Casos como estos pueden verse en algunas hoy en día marcas famosas como es el caso de Ivanez, quienes en los años 70 fabricaban guitarras para Fender y Gibson, estos empezaron a producir sus propias guitarras que eran básicamente copias exactas de otras famosas hasta que fueron demandados, esto dio como resultado que Ivanez empezara a producir sus propios modelos y volviéndose un fuerte rival de aquellos que lo demandaron. Por otro lado también están las falsificaciones, se tratan de copias exactas e idénticas a los productos originales pero que pretenden ser vendidas como si fueran originales. La gran diferencia de un plagio de una falsificación es que las falsificaciones buscan aparentar ser un producto original, copiando incluso el número de serie de las guitarras que intentan copiar e intentan venderlas a precio del original. Por este motivo muchas empresas prefieren ocultar el número de serie de sus productos ya que estos números contienen la información del instrumento al que pertenecen y esto es aprovechado por los falsificadores para hacer que las copias parezcan ser legítimas. Algunos falsificadores llegan al extremo de tomar guitarras, pedales o amplificadores económicos y cambiarle los logotipos para hacerla pasar por original. Aunque algunos se esfuerzan porque sean bastante convincentes, en la mayoría de casos se les puede detectar por tener algunos detalles fuera del lugar. De hecho, es bastante común que algunos descarados quieran hacer pasar algunas guitarras Skir como guitarras Fender originales cambiando los logotipos ya que estas son bastante parecidas, pero como dije antes, hay ciertos detalles que las delatan. Aunque la situación cambia cuando se trata de amplificadores y pedales. Las falsificaciones en estos casos es un poco más difícil de detectar ya que son los componentes electrónicos los que se ven comprometidos. Las falsificaciones suelen ser un peligro sobre todo cuando estás buscando equipo de gama alta, los cuales son el principal objetivo de los falsificadores, es por esto que se recomienda que busques la asesoría de alguien más experimentado o que conozcas sobre el instrumento, pedal o amplificador que vas a comprar, además de que de ser posible, comprar el instrumento directamente en la tienda y evitar de segunda mano. En resumen. Como pudieron ver, hay una gran diferencia entre los clones, plagios y las falsificaciones. De hecho, un clon no es algo necesariamente malo ya que, las empresas que los producen ponen sus nombres en dichos productos, y le permite a personas con pocos recursos de hacerse de una versión económica pero funcional de un artículo reconocido aunque la calidad sea un poco cuestionable. Por otro lado los plagios son algo curiosos, ya que si bien no le afecta al consumidor de forma directa si suele terminar en demandas y pleitos legales entre empresas. Curiosamente muchas veces los plagios se terminan volviendo un artículo de colección valioso, tal como lo mencioné en el vídeo de los pedales boutique, ya que al ser retirados de forma prematura, la cantidad limitada producida los hace raros y coleccionables. Sin embargo se debe tener especial cuidado con las falsificaciones, ya que estos si están pensados con toda la mala intención de estafar a personas incautas, ha habido casos tan extremos que han logrado engañar incluso a ojos expertos y es la principal razón por la que comprar en páginas o el Marketplace se vuelve peligroso. Bueno, es todo por mi parte, les agradezco haber visto el vídeo y espero que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden dejar sus dudas o sugerencias en la caja de comentarios, sin nada más que agregar, me despido hasta una próxima ocasión. Hasta pronto.